Continuando con los festejos en honor al Cristo de Santa Teresa, en el segundo día de actividades se disfrutó de la música del grupo norteño Soles de Hidalgo y del conjunto Innovación de Mauri, quienes pondrían a bailar a todos con su alegría y ritmo, además de poder gozar del cielo iluminado por los fuegos pirotécnicos que acompañaron aquella noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está, señores complacidos! ¡El aplauso para mí! ¡Suscríbete al canal! 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 Un castillo. Má, mira, mira. Má, mira, mira. Má, 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 mira. Pazán. Má, mira. Má, mira. Elegiré. ¡Suscríbete al canal! Tú me has querido, ¿qué sirve para mí echarle al olvido? No crees que porque te quiero, que vos quedame en tu vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada No crees que porque te quiero, que vos quedame en tu vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Y esto es para que goce el señor madre y su chavecito Seguiré luchando para demostrarte que no estoy dejando Aunque tú no estés, seguiré luchando, seguiré luchando Aunque tú no estés, cómo me ha dolido Lo que dijiste es echarle al olvido Echarle al olvido, cómo me ha dolido Cómo me ha dolido, echarle al olvido ¡Gracias! 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 Llorando, llorando, llorando Dice que la mamá se abra con los otros días de la paz